Hola, hoy os voy a mostrar unos ejercicios para aquellas personas que pasáis mucho tiempo de pie, padecéis piernas muy pesadas o molestias en la espalda. ¡Vamos con ellos! Como veis, es un ejercicio muy sencillo, lo podemos realizar en cualquier ámbito de trabajo. Os animo a que lo practiquéis. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!